y salí a comprar los materiales y un trabajador mío tenía una semana trabajando me ubicó me llevó las pistolas me llevó a los teléfonos en mi peso y 50 euros el tiempo tenía trabajo y yo supe que me robó las pistolas en guisa yo salí a comprar los materiales mandó a uno de los trabajadores mío hay colmado y yo dejé la pistola al oficina qué tipo de pistola que le robó un alto alto más o menos el nombre de la persona víctor encarnación qué mamá más o menos qué edad tiene tiene como 98 o 30 años es un viejo espino él es hermano de este abogado no me da idea hasta el momento no sabe usted el carácter no me voy a llamar el nombre se llama el nombre se llama el nombre se llama Felipe Tavera